No quiero gastar dinero Nunca puedo ahorrar dinero Dinero Yo Nunca he Trabajado en Es resta Necesito empacar Viaje Llevar verano Necesito empacar Empacar Viaje Llevar ropa Verano Llevar ropa ¿Cuándo vas a Cuando va empacar? El lunes y el martes Resto De Vamos a viajar 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 Resto Año Pasamos Pasamos Resto Vacaciones Durante las vacaciones Alquilar Alquilar Casa Playa Casa Me gustaría Gu Alquilar Es Coche No No nos vamos hoy Vamos Creo que nos vamos el Creo que Creo que nos vamos el domingo Creo que nos vamos el domingo Creo que nos vamos el domingo Alquilar Vamos El Domingo Nosotros Nos Vamos En Vamos En Hora Necesit Cambiar Reservación Quieres y Quieres Un A Club Noche Para entrar Para entrar A ese Club Cuando Vas A Empacar Me gustaría Alquilar El Coche T 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 Gracias.